Los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y del Trabajo exigieron al Instituto Electoral de Michoacán imponer un extrañamiento al revolucionario institucional, que se investiguen y lleven a la mesa de seguridad las declaraciones de liderazgos priistas que podrían constituir amenazas de muerte. En sesión extraordinaria del Consejo General del IEM, el representante legal del PAN, Javier Antonio Mora Martínez, externó su preocupación por las declaraciones del periodista Chinzún Rascón. También manifestaron su rechazo a las declaraciones de Mario Chinzún, los representantes legales del Movimiento Ciudadano, Morena y del Partido del Trabajo, quienes hicieron responsable al periodista de hechos violentos que puedan ocurrir, ya que subrayaron que ante el clima de inseguridad que priva en Michoacán, no se necesita de ese tipo de declaraciones. Estas declaraciones no ayudan a lo más mínimo, no es ganar por ganar. Una presidencia municipal no vale la vida de una sola persona y no lo puedes decir ni en tu son de broma. Sobre el asunto, el representante legal del PRI, Miguel Ángel Barriga Vallejo, deslindó a su partido, al señalar que en todo caso las aseveraciones de Chinzún Rascón habrían sido a título personal, ya que destacó la institucionalidad y apegó a la legalidad con la que conduce el instituto político que representa. Nosotros como partido nos deslindamos de las declaraciones que acaba de ser ciertas, las declaraciones que acaba de ser, o las que acaba de hacer mención, esto con mi amigo Javier, no son del partido, son a título personal de ser ciertas y de haberlas dicho, seguramente son a título personal de la persona que las hizo y ella, esta persona será responsable de sus cosas, de las que aseveran o de las que manifiestan. Es cuanto, presidente. En entrevista, el presidente del Consejo General del IEM, Ramón Hernández Reyes, condenó las declaraciones del PRI al señalar que es inadmisible cualquier aseveración que incita a la violencia, por lo que adelantó que se iniciará la investigación correspondiente para proceder en consecuencia. Bueno, lo rechazamos tajantemente, creo que debemos ser responsables, no debemos abonar con algunas manifestaciones irresponsables que sean o motiven la violencia aquí en el Estado. Vamos a investigar esta situación, vamos a confirmar la autoría de algunas declaraciones en este caso, las que se pusieron sobre la mesa. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Dalia Villegas, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.